Aunque el fútbol de los Estados Unidos sufrió un gran golpe tras no clasificar a Rusia 2018, a tan solo un día de que se de inicio el esperado certamen orbital la selección de las barras y las estrellas recibió una noticia que sin duda ha hecho olvidar la pena de no ser parte de la fiesta mundialista. A tan solo horas de que se dé el pitazo oficial entre el juego que abre el Mundial entre Rusia y Arabia Saudita, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, anunció que los Estados Unidos, México y Canadá fueron elegidos como los organizadores de la Copa del Mundo del 2026. Una gran noticia para todos los amantes del fútbol y lo que sin duda le dará un gran impulso a la creciente popularidad del deporte en el país. Detalles adicionales dados a conocer sobre el plan de los organizadores para el 2026, revelaron que 60 de los 80 juegos se jugarán en territorio estadounidense, los 20 restantes se darán en suelo canadiense y mexicano, con 10 partidos para cada país. Según se reveló, la final del torneo ya tiene un lugar establecido, el mítico MetLife Stadium de Nueva Jersey. Mismo escenario que en el 2016 acogió la disputa por el título de campeón de la Copa América Centenario 2016 La distinción que se llevó Chile tras derrotar a la Argentina de Messi por definición de penaltis. Tras la noticia dada por la FIFA, el 2026 marcará la primera ocasión de la historia que tres naciones unen esfuerzos para realizar un Mundial. Además, se espera que también se incremente el número de países participantes de 32 a 48. Suscríbete a nuestro boletín 200 federaciones dieron cita para hacer una histórica votación para elegir al anfitrión del Mundial y con un total de 134 balotas a favor de los tres países norteamericanos, derrotaron Egipto, que tan solo obtuvo 65 votos. Luego del escándalo de corrupción que afrontó la FIFA en el 2015, el sistema de elección de los países anfitriones del Mundial fue cambiado completamente, permitiendo una votación en la que todos los países que integran Federación Internacional tengan derecho a elegir su candidato preferido. Conocimiento de cre concealer. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!